Mi gente es Gourmet, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video que está como pan caliente. Está más reciente que el atentado en el concierto de Ariana Grande. Y su contenido es tan profundo como estas melodías. Tu cara va a quedar más o menos así como la de estas perras. Tienes que ha regresado alguien que de seguro conoces y que de seguro has escuchado. Y si no la recuerdas, yo te refresco la memoria. Ya deberías saberlo. A una dama dame un poco de tu pollo, polla. Dame un poco de tu pollo, polla. Sí, la chica del pollo frito ha regresado. Con su nuevo tema, My Friend, estoy aprendiendo inglés. Vamos a escucharlo. ¿Qué clase de maestra es esta? Alguien me puede explicar Que es lo que pasa con la gorra Que es lo que pasa con la gorra Esa gorra tiene que ser verde Para que le hagan tantos cromas My friend Estoy aprendiendo inglés 1, 2, 3 1, 2, 3 Yeah I wanna aprender My friend Estoy aprendiendo inglés 1, 2, 3 1, 2, 3 Yeah I wanna aprender I'm sick here Y tengo mucho fear We have to presentar We need to aprobar My teacher says El verbo to be El verbo to be Nunca Nunca va a aprender esa broma We cannot olvidar We have to recordar I'm, is, are I'm, is, are I'm, is, are I'm, is, are Yeah What's where What's where What's where Yeah What's where What's where Que clase de droga Ocasiona esto I will be I'm, is, are I'm, is, are I'm, is, are I'm, is, are My friend Estoy aprendiendo inglés 1, 2, 3 1, 2, 3 Yeah I wanna aprender My friend Yo necesito Yo necesito inscribir a mis hijos en esa universidad Alguien que me diga la dirección Dónde Dónde queda su universidad Es una aldea del gobierno Estoy aprendiendo inglés 1, 2, 3 1, 2, 3 Yeah I wanna aprender I'm, is, are I'm, is, are Ah I'm, is, are I'm, is, are Yeah What's where What's where What's where What's where What's where What's where Yeah Will be 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 Pero ¿Qué hace Panayotis En un video de ellos? Díganme, sí El youtuber venezolano Que se fue a México, Panayotis ¿Qué haces en ese video? Póngale una falda más larga Póngale una falda más larga Yo se los dije, yo se los dije Dile no a las gordas voladoras Ah, ¿están viendo por qué se los dije? Estoy aprendiendo inglés Profesora, baile Ya va, ya va, ya va Esta parte me gustó Vamos otra vez, otra vez ¡Baele, profesora! ¡Esto es un video! 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 My friend, estoy aprendiendo inglés Aprendiendo inglés, sí, 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 sí One, two, three, one, two, three, yeah I want to aprender You don't know me Ya, ya, ya basta, ya basta Mire, ya me siento hasta el lingo y todo Como Jennifer Lopez A ver, a ver Mis niñas y mis panas gourmet ¿Qué es lo que nos está pasando? Me escriben y me dicen que les mande saludos Pero no comparten el video Recuerden que somos una comunidad divertida Una comunidad alegre Necesito de su apoyo, necesito de su ayuda Que ustedes compartan el video Para que a más personas les pueda llegar este contenido Y esto fue todo Si el video te gustó, ya sabes que tienes que hacer Es muy fácil, solamente debes compartirlo Estará el video en todas mis redes sociales No olvides suscribirte, darle like Y activar la campanita de notificaciones Para que sepas cuando hay un nuevo video Y los saludos de esta semana son para Naer Manaures Te mandamos un beso, un saludo, un abrazo muy grande Desde aquí, desde Venezuela Es una querida amiga de hace muchos años Que se encuentra en Italia Para Nair Sequera Para Ivana Gómez Para Deira Sequera Para Gladys Torres Y para Jesús Blanco Recuerden, como siempre les digo Los amo y hasta un próximo video Ya va, ya va, ya va Esperen, esperen Una selfie, una selfie para Líctora A ver Ahora sí, bye